... Todo listo para comenzar el partido aquí en la Vuelta del Paraguayo Centro Cultural y Deportivo El Pozo Se juega la permanencia en frente a Deportivo Guadalupe Concentradísimo El Pozo en este partido Por supuesto con la oreja atenta al banco Que recibe a Colón Son los dos únicos partidos que se juegan en la jornada de sábado Ya da la orden Enzo Silvestre Se pone en marcha el juego La tiene por el sector derecho Gerván la mano afuera Lateral que pertenece a Guadalupe Lateral que pertenece al Centro Cultural y Deportivo El Pozo Ahí está Gerván con la pelota Josué que va a hacer el ingreso Ahí ya lo hace Buscando la cabeza de Pablo Sánchez Que no llega Tampoco Col Atención va a venir el centro Corazón del área Espera ahí Bautista González Pero llega el rebote Remate Desviado Era Nahuel Valenzuela Que le pegaba Saque Arco Que pertenece a Lucas Ramos Col que la divide La pelota por el aire De cabeza gana Ahora la tiene Gerván Gerván que la cruza A ver si llega Casi se pasó largo Llegó Le cometió falta Tiro libre Tiro libre Tiro libre Enzo Silvestre Falta sobre Nikus Tiro libre Que pertenece Al Pozo Está levantando su brazo derecho Indicando la jugada Al golín y Corazimou Viene la orden Enzo Silvestre Ahí viene el centro De Valenzuela La pelota que va al aire Golpe de cabeza Desviado Saque de meta Que pertenece a Lucas Ramos Se lo perdió el Pozo Gerván para hacer El ingreso de manos Ahí está José Metiéndola Golpe Quería el mono Silva Pero la está recuperando Gerván Que ahora mete el centro La mata de pecho Ahí está Le pega el arco Ramos 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 Pablo Sánchez Que gana rebote Ahí está la pelota Al área Se pasó a largo La recupera Sigue el Pozo En ofensiva Se acaba el salón Guadalupe Recuperó El Rulo Acosta El Pozo Va en busca de la ventaja Ahí tiene la pelota Atención Bautista González Falta 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 Tiro libre Para el Pozo Que está envalentonado Buscando la ventaja Valenzuela Por hacer el servicio Tiro libre Tiro libre al borde El Pozo Valenzuela que va a hacer el ingreso Viene la orden de Silvestre Busca Rulo Acosta Y va Valenzuela Cerrado El despeje De Monosilva La va buscando ahora Amarilla Amarilla Que la va tocando Atención Va en el centro Despejan de cabeza Otra vez Gana de cabeza Garibaldi Y el Pozo No se entrega Va a buscar el ataque Atención Remate La despeja Gustavo Col Nuevamente de cabeza Le queda otra vez Valenzuela Atención Amarilla Que quiere meter el centro El golpe de cabeza Le queda a Nikus Nikus Frente a la marca Quiere Ludiv Nikus Que manda al centro Acosta Que cabeceó Todavía no se fue la pelota La alcanza de despejar Quería el Monosilva No puede Si Gervan Ahí está Gervan Metiendo el pelotazo Busca Rulo Acosta Gana de cabeza Acosta Busca Pablo Sánchez La despeja Col Intenso el partido En los primeros instantes Ahí está Luchando El Monosilva Pero le cometía falta Gervan Tiro libre Que pertenece a Guadalupe Que respira Tiro libre Para Guadalupe El Monosilva Para impulsar Ahí pega Silva Desviado Saque de meta Que pertenece a Brasio González Atención Se arma el pozo Ahora con la salida Se muestra Nikus Sin embargo Sigue con la pelota Bautista Don Suárez Tomás Valenzuela 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 Para Sánchez Atención La quería despejar Col Le pegaba Valenzuela Otra vez Gana el pozo En la mitad de la cancha Ahí está Gary Boldi Abriendo el juego Para Amarilla Amarilla Que manda el centro Tiro No a un lado de la mano Gana Colt Le pegó en el pie Tiro de la mano Otra vez para Amarilla Amarilla Que hace la mague La va tocando Para Bautista González Otra vez para Amarilla Prefiere con Gerván Gerván que amaga el centro Rebota corner, la pelota pegó en Jenkis, tiro de esquina que pertenece al pozo se perfila Verón también Facundo Núñez para mí nadie se le saca al Mono Silva da la orden Silvestre, ahí viene el remate González dio rebote en segunda instancia se quedó con la pelota además de uno le quedó el corazón en la boca con el rebote de González pero en segunda instancia costuvo Horacio Nico que vuelve y tiene la pelota ahí va jugándolo por bajo va abriendo juego ahora para Pablo Sánchez el capitán del pozo Pablo Sánchez que hace la mague, va buscando al medio para Gariboldi que le pega el arco cerquita del travesaño le gustó el arco a Kerín Gariboldi la pelota se fue apenas por encima del travesaño se salió otra vez Guadalupe aparece de Paula que se cambió de punta de Paula que está haciendo el rodeo el pelotazo largo la persigue Gerván ahí está José Gerván con la pelota Gerván que hace la gambeta la va metiendo ahora hacia atrás ahí viene la pelota otra vez para Germán otra vez gana ahí viene para Pablo Sánchez manda al centro el espeje la tiene Jenkis Jenkis que despeja en el camino recupera el pozo y ya la tiene otra vez en ofensiva sobre el carril derecho pretende jugar el centro cultural Gerván y Sportivo el pozo Bautista González con la pelota Bolsico que a media la resta ahí está Gerván no se pone colorado Caccio Latvi para mandarla afuera la travesa por Gerván y Sportivo el pozo la espera Pablo Sánchez ahí está la deja picar ante la marca de Jenkis Pablo Sánchez que va jugando con Garibaldi Garibaldi quiere mandar al centro por la marca de Col prefiere apoyarse en Sánchez Sánchez que manda al centro por el aire Buccanekus primero de cabeza Caccio Latvi para peinarlo y despejarla la tiene el mono era Verón Verón que la manda campo contrario está recuperando el pozo la tiene ahora otra vez Verón en sus pies pero Garibaldi mete con todo la manda afuera la travesa que parte de ese Aguant va recuperando el pozo la mitad de la cancha va abriendo el juego para Gervan Gervan que abre con Amarilla venga para acá le dice Pablo Sánchez para él va la pelota ahí está Sánchez con el balón en el centro para Nico Nico que la toca atención abierto para Amarilla Amarilla que mete otra vez el centro Valenciana que no pudo meter la cabeza porque primero llegó Caccio Latvi para despejarla Amarilla que pelea la hace rebotar en Guerrero lateral para el pozo el Rulo Acosta con el balón ya mete la pelota buscando la Nikus ahora que el Nikus estaba marcado se lo mandaron y ahora viene para Valenzuela Valenzuela que tiene la pelota a ver que hace Valenzuela toca para Pablo Sánchez se quería meter al área y está el remate Lucas Ramos Lucas Ramos que se queda con la bola ya sale jugando con Genkis ahí está lo aprieta Amarilla era Gerván la pelota por el aire había falta en ataque dice Silvestre de Gerván sobre Genkis tiro libre defensivo para Guada Guerrero con la pelota en el círculo central quiere meter el freno pero va perdiendo y ahora abierto Nikus para él va la pelota Nikus que quiere desbordar ahora mete la de Bonaldes y deja en el camino Bolsico se mete el área pero no puede con Niles Gary Goldi que remató de afuera del área la pelota se fue por encima al travesaño saque el arco para Lucas Ramos Gary Goldi que la mete pero está recuperando Genkis Genkis que no puede con la marca de Pablo Sánchez está Pablo Sánchez con la pelota se hace un paso en profundidad para Niku primero Lucas Ramos se queda con la bola cuando Enzo Silvestre está marcando el final del primer tiempo Centro Cultural y Deportivo El Pozo cero Esportivo Guadalupe cero volviendo al campo de juego los equipos sin variantes para estos segundos 45 minutos ahora debe sacar Esportivo Guadalupe en el primer tiempo sacó El Pozo frente a la pelota Fernando Bravo Enzo Silvestre dándole indicaciones al cuarto árbitro ya estaban volviendo los asistentes también de controlar la integridad de las redes por ahora cero El Pozo cero Guadalupe también van cero a cero Banco Provincial y Colón de Santa Fe cero a cero empatan Banco y Colón cero a cero El Pozo y Guadalupe ahí lo tenemos al amigo Daniel Escribanich informando de lo que pase en Alto del Valle Pita Silvestre se pone en marcha el segundo tiempo ya sale jugando Esportivo Guadalupe la quería Gerber no puede tampoco Bravo la pelota que de cabeza la quería Cacho Lati le va quedando Pablo Sánchez Pablo Sánchez con el balón quiere abrirse mandar el centro hace el freno ahora juega por bajo buscándola para Valenzuela Valenzuela que la domina abre otra vez para Pablo Sánchez que manda el centro golpe de cabeza la pelota vive en el área no la puede despejar ahora sí ni eres que la pone pero que Gariboldi está con la pelota remata rebota córner tiro esquina que pertenece el Pozo Cacho Lati va dominando la pelota todavía en sector defensivo siete minutos cincuenta el complemento cero para el Pozo cero para Guadalupe la para Guerrero Guerrero que la quería meter pero va capturando Amarilla Amarilla al medio para Gariboldi Gariboldi juega bien abierto para Bautista González era Milton González ahora sí la tiene Nikus Nikus para Valenzuela Mancito para Lucas Ramos que se queda con la pelota luego está la pelota en Silva lateral para el Pozo espera le dice Silvestre hay un jugador fuera de lugar un chico alcanza la pelota detrás del arco con Pujada Ramos le dice que sigue no entrar ya se paraba Bautista González atención lo madrugó Guerrero Rulo Acosta que despeja antes que Bravo la pelota todavía no se va sigue en juego Rulo Acosta ahora que la cabecea se la regaló Bravo pelea Amarilla pelea de Paula ya no Acosta Acosta que ahora la revienta campo contrario donde está buscando Pablo Sánchez y atención Pablo Sánchez que perfila y se manda al centro penal, penal, penal penal, penal, penal penal, penal penal, penal, penal penal, penal penal para el Pozo penal para el Pozo Nikus se perfilaba lo tocaron penal de José López ahí va Pablo Sánchez manos manos con Ramos va Pablo Sánchez gol 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 del Centro Cultural y Deportivo El Pozo Pablo Sánchez de Peral a los 13 minutos del complemento ponen ventaja al tricolor ponen ventaja al conjunto local resultado que es definitivo que puede ser definitivo si termina victoria para permanecer en primera división El Pozo le gana a Guadalupe 1-0, 13 minutos del complemento 23 minutos de juego 1-0 gana El Pozo Banco empata, cierra cero con estos resultados El Pozo se queda en primera Banco acompañará a San Cristóbal el próximo año había la posición adelantada de Fernando Bravo igual pasaba, detenía Horacio González que quedó lesionado la salida del fondo que es parte de ese Pozo ahí está con la pelota desnivelando Gariboldi le queda atrás, ahí está Gariboldi cada piso nada dice Silvestre le queda Pablo Sánchez Bautista González dice jugar conmigo ahora prefiere jugar para la derecha otra vez la devolución para Pablo Sánchez Pablo Sánchez todavía no larga la pelota ahora sí para Lautaro Weather ahí está Lauti jugando otra vez con Sánchez el autor del gol del triunfo ahora Nikus, Nikus bien abierto contra la raya tres hombres que lo marcan de Guadalupe por eso quiere limpiar la central para el Sánchez juega con Weather Weather que mete en profundidad para Nikus Nikus que va a desbordar, quiere mandar el centro ahí está Lucas Lamo que deja besa tuvo mano de col no dijo Silvestre no dijo Silvestre por eso sale jugando Lucas Lamo del fondo Guadalupe queriendo salir ahora con Núñez Núñez que lude la marca de Gerván no puede con la marca de Valenzuela Gerván que le ha tocado otra vez para Valenzuela Valenzuela quiere desbordar se quiere meter al área de esta Valenzuela atención remate al córner se acaba de salgar Guadalupe el córner la alcanzó con la punta de la uña Lucas Lamo córner para el pozo tiro de esquina 30 minutos se cumplen del complemento 1-0 gana el pozo gol de Pablo Sánchez de penal ahora viene el tiro libre que va a venir al corazón del área golpe de cabeza para peinar la atención la busca de Fernando ¡Bravo! apenas por encima del travesaño la hizo bien Tito al horizontal se salvó el empate el pozo ahí viene la pelota al aire al área atención la tiene el Monosilva elude la marca no puede eludir nada con Valenzuela que tita se viene Valenzuela ahora habilitado pide desesperado por la otra punta Bautista González para alba la pelota ahí está Bautista con el balón atención Bautista se la regaló una masita para Ramos que ya sale jugando con el Monosilva era Bonibardi Bonibardi que va al piso marca falta Enzo Silvestre el tiro libre para Guadalupe Verón con la pelota ahí está jugando al medio para el Monosilva viene para Guerrero Guerrero que atención Mauricio lo protege Amarillo Alcáza manda en el centro Palomita para despejar al córner saca de salva de pozo fue peligrosa esta de Paula la mandó al córner peligrosamente contra Subaya tiro de esquina para Guadalupe la pelota larga quiere Fernando Bravo no llega primero de Paula para despejar la tiene ahora en la marca la tiene Bonibardi Bonibardi casi la donal va jugando la descarga para Guerrero la perdió se viene Pablo Sánchez para Weather ahí está Lauti Weather haciendo la personal sigue Lauti Weather con el balón atención se quiere meter al área ahí hace la gamba meta Weather que arremata desviado saque de meta que pertenece a Ramos se animó Lauti Weather la pelota desviada 40 segundos le quedan a la permanencia del tricolor en primera ahí está la pelota atención que la peina tiene el empate Fernando Bravo ahí está a las manos de Horacio González 25 segundos le quedan 25 segundos al final del partido 47-40 toma la pelota la tiene Valenzuela Valenzuela quiere protegerla la manda afuera a nombre de Guadalupe lateral que pertenece al Pozo cuando punto final dice Silvestre festeja la hinchada tricolor permanece en primera al Pozo la planta afuera al Pozo con la Cameron con粉 con la Lak ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar! ¡Eres a mí campeón! ¡Quiero llevarla adentro como los llevo yo!